Buenos días, les saludo con gusto. Una vez más, gracias por continuar con nosotros. Estoy de regreso para continuar con la información climatológica y les comento que a esta hora de la mañana estamos registrando los 19 grados en centígrados y ya para el resto del día estaremos alcanzando los 26 grados como temperatura máxima. Cielo parcialmente nublado y vientos que serán provenientes del este a 24 kilómetros por hora. La humedad que se registra hasta este momento es de un 74% y en la probabilidad de precipitación estamos registrando un 20%. Por la noche les recuerdo que es el ingreso de un nuevo frente frío aquí en nuestra región y estará dejando temperaturas frescas o frías alrededor de los 6 grados en centígrados. Cielo parcialmente nublado y viento del norte a 34 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando es de un 65% y en la probabilidad de precipitación se presenta un 20%. La salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 18 minutos y la apuesta la estaremos esperando a las 18 horas con 4 minutos. Pues hasta aquí la primera parte de la información climatológica y el momento estoy de regreso para continuar con el pronóstico a largo plazo.